A ver si me entienden, ok? Vamos a ver si podemos hacer una suerte de diferenciación en lo que respecta a las pretensiones que tiene Rusia y las pretensiones que tiene la Federación Rusa y la China, ok? La Federación Rusa tiene un cometido diferente, tiene que ver con la soberanía, ok? La soberanía tiene que ver con el Estado, el Estado tiene que ver con la Nación, ok? El tema de la China es completamente diferente, la China es un imperio, yo lo sigo considerando un imperio, cuyo principal objetivo es el comercio, desde el siglo conocido por nosotros, por Occidente por supuesto, desde el siglo XII, XIII, XIV comenzaron a comercializar con Occidente y desde ahí no han parado, ok? Y eso significa el pilar de la industria china, ok? Y todo el reventón que se han comido durante los últimos 30, 35, 40 años. Después de haber asumido el capitalismo como una medida de emergencia para salir de todas esas villas rurales que era la China a finales de la década de los 60, ok? Comienzos de la década de los 70, entonces son dos conceptos diferentes que ustedes tienen que entender, ok? Un imperio, el imperio ruso persigue su soberanía y el imperio chino persigue continuar comercializando. Ahora bien, la China era independiente, era independiente hasta, yo diría que hasta cuando, hasta finales de la década de los 80, comienzos de la década del 90, se podía alimentar de GNC y de petróleo de manera doméstica, ok? Pero a partir más o menos del 91, 92, 93 empezaron a importar petróleo y GNC, ok? Gas licuado, gas licuado. Ese es un problema que la China tiene que por supuesto, lamentablemente, para los chinos los convierte en un imperio dependiente de terceras naciones. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Independientemente del Silk Road que formó la China hace más o menos unos, bueno, en realidad no hace más o menos unos 30, 45 años, sino más o menos hace unos 60, 70 años que ya lo había formado para comercializar con Europa sobre todo. La iniciativa del Bell and Road, que es lo último que ha iniciado la China, con una, con, ah, Dios mío, ese es un pan con mango, un arroz con mango espantoso, ese es un pan con mierda iba a decir, un arroz con mango espantoso que está crucificando a países como Pakistán, que ya lo voy a mencionar, y Sri Lanka, por supuesto, al sur de la India, que también ya lo voy a mencionar. Una iniciativa China de, no solamente formar bases militares a nivel mundial, sino que tener los enlaces que le permitan formar los corredores necesarios para poder comercializar. Recuerden ustedes, el sine qua non de la China es su capacidad de comercialización, ¿ok? La China en realidad es un país pacífico, es un imperio pacífico, no busca la guerra, lo que quiere es comercializar, ¿ok? Si tú la interrumpes su comercialización, entonces te vas a encontrar con los chinos en medio de una batalla acampada, ¿ok? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente la China necesita exportar, sino que además necesita importar, ¿ok? Ahora bien, el problema de la China es el siguiente. Resueltos algunos estrechos, como el estrecho de Hormuz, como el canal de Suez, como el canal de Paramá, como lo que alguna vez fue el estrecho de Magallanes, digo, sigue existiendo, por supuesto, pero no tiene la trascendencia, que tenía hasta finales del siglo XIX, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el problema de la China? La China enfrenta un serio problema en lo que vendría a ser el estrecho de Malacca. Malacca es el único acceso que tiene la China desde el South China Sea, ¿ok?, hacia el Indo-Pacífic, hacia el Indo-Pacífic. Se trata el estrecho de Malacca, está ahí por la isla de Sumatra, está ahí enclavado entre lo que vendría a ser Malasia, Singapur, una fracción de Indonesia, está Brunei también, está por supuesto Taiwán, colgado, una isla colgada, de la orilla de la China. Y después tenemos un poco, tenemos a Vietnam también, tenemos a Vietnam y tenemos, por supuesto, a Japón, una isla un poquito más tirada hacia el noreste, cubriendo toda esta zona del South China Sea. Ahora, este South China Sea tiene muchos problemas, por supuesto, la China se lo quiere comer todo y quiere empezar a reclamar el mar, todo este South China Sea, para poder empezar a hacer todas sus estrategias militares, donde ya ha formado grandes bases militares a partir de islas superficiales, ¿ok? Son islas artificiales y superficiales porque las han hecho emerger de las mismas profundidades del agua, ¿ok? Los chinos son muy hábiles, han construido más o menos unas tres o cuatro bases militares, además de la base militar que han construido al sur de Pakistán, muy cerca del estrecho de Hormuz, ojito, 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 este estrecho es muy importante, muy importante para todas las pretensiones de Rusia, por supuesto, ¿no? Que por ahí baja y se puede trasladar a través del Indo-Pacífico, se puede trasladar al Océano Pacífico. Los rusos no son ningunos idiotas, saben que esa es una gran posibilidad. Ahora bien, la China ha formado esta base militar, la de Wadar, lo cual implica para Estados Unidos una situación muy complicada, que ya se las voy a explicar en otro momento, o más adelante en este video. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Este estrecho de Malaca es fundacional para las intenciones de la China, no solamente para exportar, sino que también para importar. Importar, ¿qué? Ya se los dije, petróleo, petróleo porque ya no tiene capacidad doméstica, y GNC, ¿ok? Gas licuado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, de alguna manera, tiene una suerte de supervisión de este estrecho, ¿ok? Tiene una suerte de control de este estrecho, de este estrecho, perdón, ¿ok? Al tener ese control, ¿ok? Por tener alianza con los países que rodean a este estrecho, cerca de la península de Sumatra, la China ve con muy malos ojos a todos estos países. Llámese Vietnam, llámese Indonesia, llámese Malasia, llámese Brunei, llámese el mismo Japón con el que ya tuvieron varias guerras, las últimas, la guerra de Manchuria, 31, 32, 37 del siglo pasado. Entonces, estas intenciones que tiene la China de comerse todo el South China Sea se ven de alguna manera enfrentadas a boca de jarro con Estados Unidos, que tiene una cantidad de SCs transitando la zona, para que tengan una vida más o menos. La China tiene más o menos unos 4 SCs, va por un quinto. Pero, Estados Unidos tiene entre 18 y 19, 20, 21, 22 SCs transatlánticos que están en capacidad de despegar aviones de guerra, ¿ok? Que pueden liquidar una situación en 15 minutos, ¿ok? Y menos todavía. Ahora bien, todo este problema viene a colación de la visita del Speaker of the House. Sí, creo que es el Speaker of the House. Nancy Pelosi del Partido Demócrata, ¿ok? Que vendría a ser la presidenta del Congreso, bueno, es la presidenta del Congreso, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado. Que vendría a ser la tercera en capacidad de asumir la presidencia de Estados Unidos si Kamala no pudiera por alguna razón ante el deceso de Joe Biden, que ya es un hombre viejito y además padece algunos trastornos, este, bueno, no sé, parece que padece de un incipiente Alzheimer, ¿ok? Anyway, eso no es importante. Lo importante es que la visita de Nancy Pelosi está generando esta situación tan incómoda para los chinos porque no reconocen a Taiwán como un estado independiente, lo consideran una provincia anexada a todo el imperio chino. Por supuesto, Taiwán se considera independiente, es una república democrática, ¿ok? Que no tienen ninguna intención de ser parte del imperio chino, les va bastante bien, tienen una producción industrial monstruosa, ¿ok? Monstruosa, el que vea entienda, monstruosa. En términos de población, mucho más productiva que la misma China, que ya es bastante y es mucho decir, ¿ok? Y por una cuestión de moral, de ética, de principios, no quieren ser parte del imperio chino, ¿ok? Por diversas razones se sienten más parte del occidente que parte del este tradicional chino, ¿ok? Aunque se conserva la lengua china y todos los dialectos, pero se maneja muy bien el inglés en Hong Kong, ¿ok? En Hong Kong, en Taiwán, perdón. Hong Kong también, por supuesto. Pero ya Hong Kong es parte de la China desde el año 97, 98, 99, del siglo pasado. Anyway, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta situación está generando lo que vendría a ser la Tercera Guerra Mundial. Si a partir del Estrecho de Malacca no se resuelve la situación y la China quiere tomar control del South China Sea y Estados Unidos no se lo permitiera, si Estados Unidos defendiera un ataque chino a la isla de Taiwán, a partir del Estrecho de Taiwán, si Estados Unidos defendiera comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Así que estén preparados, se viene la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comienza en el primer momento que la China decida atacar Taiwán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos la va a defender. Y si Estados Unidos defiende a Taiwán, entonces la China no va a tener otra opción que empezar a hacer uso de sus bombas nucleares. Bombas nucleares significan el final de la era humana, ¿ok? Estamos a portas del fin del mundo. Si eso sucediera, estamos a portas del fin del mundo y no vamos a ver el Mundial Qatar 22. Para la alegría de muchos, ciertamente. Así que lo que está sucediendo en este momento con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán es crucial, crucial, crucial. No se sorprendan que las noticias durante las próximas 24, 48, 72 horas sean de carácter perentorio. Puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Se los voy a anticipar. No digan que no se los dije. Se los voy anticipando. Se los voy anticipando. Ya toda la Navy Americana está preparada para un eventual desembarque chino en la isla de Taiwán. Están preparados. Y todo a partir, y todo a partir de este llamado Estrecho de Malacca. Este estrecho que permite no solamente exportar e importar a los chinos todos sus bienes de consumo. ¿Ok? Así que, ahora bien, ¿por qué relaciono el Estrecho de Malacca a la invasión china a Taiwán? Por una razón muy simple. Porque la China lo único que persigue son propósitos comerciales. No tiene ningún interés de soberanía. El tema de Taiwán no afecta a la China. Lo pueden tolerar 100 años más como república independiente. Lo que sí afecta a la China es el Estrecho de Malacca. Su posibilidad de salir y recibir y continuar con su estrategia de Bell on Road. El tema de Taiwán es solamente una excusa para pararle el buque a los Estados Unidos de Norteamérica. El principal problema de la China es el Estrecho de Malacca. Si Estados Unidos sigue custodiando el Estrecho de Malacca y ante una eventual toma de la China por parte de Taiwán, Estados Unidos lo primero que va a hacer es cerrarle las puertas del Estrecho de Malacca a la China y ahí comienza la Tercera Guerra Mundial. Ahí, en ese preciso momento que Estados Unidos le cierre a la China el paso a través del Estrecho de Malacca a los chinos comienza la Tercera Guerra Mundial. No digan que no se los avisé. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Gracias.